De ser los finalistas, que engaño a esta morena De rodillas en brazos, como un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la vestíe, que no se acabe de ella, de ella Dice que me engañe a ti el mundo de la vista Por inconsciente presionero Cuando los hombres nos vengan Cuando no será que el diablo, no vamos a gozar Cuando será que el diablo, no vamos a gozar Cuando no tiene conmigo, esa buena negación Que se queda en el pie, vamos a estar en la ¡Ey! ¡Qué fiesta! Dice que maldita madre, te gusta la madre ¡Lo animada! ¡Qué fiesta! ¡Lo começ Eng grabado! ¡Lo Historían sab sus que el diablo, no vamos a gozar! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!